Ahí está, la vida está llena de maravillosas jugadas. Cuando ves a tu equipo jugar en equipo, cuando contás con los mejores del mundo, cuando te arriesgas y te sale bien, el Mundial también tiene sus maravillosas jugadas, cortitas y al pie. Algunas se festejan casi como un gol, en otras te abrazas al triunfo y a la persona que te gusta tanto como el dulce de leche. Y están los que no les dan pelota y también hacen su maravillosa jugada. ¿Cómo no vas a seguir de largo hasta las 7 de la mañana si vos también jugás? Señoras, señores, acomódense, disfruté más. Donde hay una maravillosa jugada, está Ilolai.